Este es el nuevo modelo que nos llegó de la marca CIMA, modelo reconocido a nivel mundial. Este modelo ha gustado mucho, miren la presentación como viene con sus respectivas instrucciones y aquí podemos apreciar como viene, viene con linterna que viene con sistema infrarrojo internamente con sistema infrarrojo, repito, viene con su respectivo balines, adaptador, baterías y mire que interesante es el proveedor, viene con un proveedor para carga rápida para disparar por lo menos 400 balines sin parar y tan solo impulsar esta parte que simula sistema de balas hacia atrás y aquí introduce los balines y se cierra y se introduce dentro del fusil, viene con otro proveedor extra que es un proveedor sencillo y viene con un cargador rápido, conclusión, usted puede cargar por lo menos 500 veces el rifle sin parar de inmediato, así lo estamos mostrando de manera desarmada como viene, es un fusil totalmente pesado y dispara ráfaga, sistema de disparo semiautomático, automático y tiene varias modalidades de ráfaga y normal, aquí ya lo vamos a mostrar en este modo de veras como lo tenemos armado, como pueden ver la culata es totalmente retráctil, es de una calidad muy buena aquí pueden ver como viene, le hemos puesto el silenciador y aquí viene también con silenciador o si quiere sistema normal, todo esto es sistema de rojo, miren, interna infrarroja y aquí vamos a proceder a hacer el mecanismo, pueden ver la parte de acá como simulan las balas, los tiros y aquí vamos a proceder a hacer el sistema de disparo, miren que interesante como disparan, y ahora viene el sistema de ráfaga, miren como dispara sistema de ráfaga somos de la marca CIMA, marca reconocida a nivel mundial, no es cualquier marca, es CIMA aparece lo que yo en Youtube, como nuevamente le digo, de una calidad muy buena, culatín retráctil y esta es la que utilizan en estos momentos las fuerzas especiales para sus entrenamientos somos mayoristas, somos calicentos, confíen en nosotros como muchas personas han confiado comprenos, gracias